Música Meditación diaria del solo por hoy Realizar nuestros sueños 19 de julio Los sueños a los que habíamos renunciado hace tiempo Ahora pueden convertirse en realidad Texto básico, página 81 Todas las cosas comienzan con un sueño Pero, ¿cuántos de nosotros realizábamos nuestros sueños cuando consumíamos? Aunque consiguiéramos terminar algo que habíamos empezado La adicción, por lo general, nos arrebataba cualquier orgullo por nuestros logros Cuando consumíamos, quizás soñábamos con el día en que estuviéramos limpios Ese día ha llegado Podemos utilizar este día para que nuestros sueños se hagan realidad Para realizar nuestros sueños debemos ponernos en marcha Pero tal vez nuestra falta de confianza nos impida intentarlo Empecemos por fijarnos metas realistas El éxito que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas iniciales Nos permiten tener sueños más grandes la próxima vez Algunos miembros comparten que cuando comparan Las ambiciones que tenían cuando empezaron a estar limpios Con lo que realmente lograron en recuperación Se quedan asombrados Muchas veces vemos que en recuperación Se hacen realidad más sueños de lo que jamás hubiéramos imaginado Solo por hoy recordaré que todas las cosas empiezan con un sueño Hoy me permitiré a mí mismo que mis sueños se hagan realidad Séptima tradición Todo grupo de NEA debe mantenerse a sí mismo completamente Negándose a recibir contribuciones externas Mantenernos a nosotros mismos es una parte importante de nuestra nueva forma de vida Para el individuo, por lo general, representa un gran cambio Durante nuestra adicción dependíamos de la gente, los lugares y las cosas Contábamos con ellos para que nos mantuvieran y nos proporcionaran lo que nos faltaba Ahora, en recuperación, descubrimos que todavía somos dependientes Pero ya no dependemos de lo que nos rodea Sino de un Dios bondadoso y de la fuerza interior que tenemos Gracias a nuestra relación con Él Nosotros, que éramos incapaces de funcionar como seres humanos Descubrimos ahora que todo es posible Los sueños a los que habíamos renunciado hace tiempo Ahora pueden convertirse en realidad Los adictos siempre hemos sido una carga para la sociedad En NEA, nuestros grupos no solo se mantienen por su cuenta Sino que exigen el derecho de hacerlo El dinero siempre ha sido un problema para nosotros Nunca teníamos suficiente para mantenernos y pagarnos nuestro hábito Tenemos que trabajar, robar, engañar, pedir y vendernos Nunca teníamos bastante dinero para llenar nuestro vacío interior En recuperación, el dinero a menudo sigue siendo un problema Necesitamos dinero para que funcione nuestro grupo Hay que pagar el alquiler, comprar literatura y otras cosas necesarias En nuestras reuniones recogemos dinero para cubrir estos gastos Lo que sobra sirve para mantener nuestros servicios y promover nuestro propósito primordial Desgraciadamente, una vez que el grupo ha pagado sus gastos A veces, los miembros que se lo pueden permitir aportan un poco más A veces, los miembros que se lo pueden permitir aportan un poco más Otras, se forma un comité para organizar alguna actividad para recaudar fondos Estos esfuerzos ayudan Sin ellos, no hubiéramos llegado tan lejos Los servicios DNA siempre tienen necesidad de dinero Y, aunque en ocasiones resulte frustrante Preferimos que sea así porque sabemos que de otra manera el precio sería demasiado alto Todos debemos colaborar De este modo, aprendemos que realmente formamos parte de algo superior a nosotros Narcóticos Anónimos Es una confraternidad o asociación sin ánimo de lucro Compuesta por hombres y mujeres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave Somos adictos en recuperación Y nos reunimos con regularidad, para ayudarnos a permanecer limpios Este, es un programa de abstinencia completa de todo tipo de drogas Solo hay un requisito, para ser miembro El deseo de dejar de consumir Sugerimos que mantengas una mente abierta Para poder aprovechar esta oportunidad Nuestro programa, consiste en una serie de principios escritos de formas en sí Y a fin de poder seguirlos diariamente Lo más importante, es que funciona En Narcóticos Anónimos No te verás obligado a nada No estamos afiliados a ninguna otra organización No tenemos, cuotas de inscripción Ni se pagan honorarios No obligamos a nadie a que firme ningún documento Ni a que haga promesa alguna No estamos asociados a ningún grupo político Religioso ni policial Y no estamos sometidos a la vigilancia de nadie Cualquier persona puede unirse a nosotros sin que importe su edad Raza, identidad sexual, credo, religión Ni la falta de esta última No nos interesa saber Qué droga consumías Ni qué cantidad Con quién te relacionabas Qué has hecho en el pasado Lo mucho o lo poco que tienes Solo queremos saber qué quieres hacer con tu problema Y cómo podemos ayudarte El recién llegado Es la persona más importante en nuestras reuniones Porque solo podemos conservar Lo que tenemos en la medida en que lo compartimos con otras personas Nuestra experiencia colectiva Nos ha enseñado que las personas que asisten a nuestras reuniones con regularidad se mantienen limpias ¿Quién es un adicato? La mayoría no tenemos que pensar dos veces esta pregunta Conocemos la respuesta Toda nuestra vida y nuestros pensamientos giraban De una u otra forma En torno a las drogas Cómo obtenerlas Cómo consumirlas Y en modo de conseguir más Vivíamos para consumirlas y las conlamiamos para vivir En síntesis Una persona adicta Es aquella cuya vida está controlada por las drogas Estamos en las garras de una enfermedad crónica y progresiva Que nos arrastra invariablemente a los mismos lugares Cárceles Cárceles Hospitales y la muerte Antes de llegar a narcóticos anónimos No podíamos con nuestra vida No podíamos vivir Ni gozar de la vida como lo hacen otros Teníamos que tener algo diferente Y pensábamos haberlo encontrado en las drogas Anteponíamos su consumo al bienestar de nuestras familias Parejas e hijos Teníamos que tener drogas a toda costa Hicimos daño a muchas personas Pero sobre todo nos lo hicimos a nosotros mismos Debido a nuestra incapacidad Para aceptar las responsabilidades personales Nos creábamos nuestros propios problemas Parecíamos incapaces de afrontar la vida tal como es La mayoría nos dimos cuenta De que con nuestra adicción nos estábamos suicidando lentamente Pero la adicción es un enemigo de la vida tan astuto Que habíamos perdido la fuerza Para poder detenernos Muchos terminamos en la cárcel O buscamos ayuda en la medicina La religión o la psiquiatría Ninguno de estos métodos nos bastó Nuestra enfermedad siempre reaparecía O seguía avanzando Hasta que, desesperados Buscamos ayudarnos los unos a los otros en narcóticos anónimos Después de llegar a narcóticos anónimos Nos dimos cuenta de que estábamos enfermos Padecemos una enfermedad que no tiene cura conocida Sin embargo Puede detenerse en un momento dado Y la recuperación Es entonces posible Prenunciado Despojémonos de preocupaciones amarguras y prejuicios Limpiemos nuestras mentes de todo resentimiento O rencores que tengamos contra las personas En este lugar no existen Personalidades solo enfermos alcohólicos Con un deseo y un propósito de dejar de beber Y mantener su sobriedad Las personalidades Modo de ser Acciones cometidas Préstamos U otros negocios Han quedado fuera Vamos a escoger lo mejor De nosotros mismos para compartirlo Seamos tolerantes a lo que digan los demás Sobre todo Guardemos en secreto las confesiones E identidades de los demás Para que nadie se sienta traicionado Que el poder superior me libre Que mis palabras o mi actitud lastimen a alguien Porque seré culpable de que se aleje del grupo De su posible recaída O tal vez de su muerte Y yo pondré todo de mi parte para que esto no suceda Ay papaya de Celaya Ay papantla Tus hijos vuelan Vámonos perras Sincerdar No Con un Du Tu Quinis Tu 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 Gracias.